¡Bienvenidos a Yans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoblades 2. Hoy os voy a hablar de algo muy muy especial y es que hemos cambiado la mecánica de los vídeos, la forma de jugar y eso se debe al mejor mando que he probado en Dragon Ball Xenoblades 2. Un mando profesional que te va a ayudar en tus partidas del nuevo DLC 9. ¿Quieres saber cuál es el mejor mando para jugar Xenoblades? Pues bueno, aquí lo tenéis. Lo vais a ver en gameplay, lo estaréis viendo aquí. Este para mí es el mejor mando de Dragon Ball. Bueno, para Dragon Ball Xenoblades 2 es producto oficial de PlayStation 4, como estaréis viendo aquí en este momento, con los gatillos, con un par de botones y es el mando que utilizo yo, el mando que utilizo para jugar y realizar todos mis gameplays. ¿Quieres saber más sobre cómo juego a Dragon Ball Xenoblades 2? Pues dale un buen like, quédate en este vídeo y os voy a enseñar mi mando de Nacon. Bien, Saiyans, lo primero, gracias por estar en el canal, gracias por los likes que me dais y obviamente os voy a enseñar lo que viene siendo mi mando profesional para Dragon Ball Xenoblades 2 y otros muchos videojuegos. Muchos me preguntáis, Mark, ¿tú con qué mando juegas, no? Pues bueno, juego con el mando de Nacon, ¿vale? Regalo que me hizo mi novia. Viene en esta caja, ¿vale? Realmente brutal. Y se trata de nada más y nada menos que esta barbaridad de mando. Esta cajita que veis aquí, ¿vale? Son los pesos, el mando viene con diferentes opciones, no es compatible con macros porque en los torneos está prohibido, tiene el aro de luz y demás, lo cual es realmente brutal. Y bueno, puedes cambiarle los joysticks al mando, puedes añadirle pesos al mando. Yo le quito los traseros, ¿vale? Y le ponen a añadir pesos. Hay gente que juega con pesos. ¿Que no quieres peso? Volvemos a poner los traseros y ya estaría el mando configurado. Compatible con PC, compatible con PlayStation 4, obviamente. Realmente falta saber si va a ser compatible con PlayStation 5, pero ya que estamos, ¿vale? Mañana os subiré un pack de texturas realmente increíble y deciros que en el canal secundario, ahora mismo, estoy subiendo, bueno, he subido un vídeo de los Simpsons, lo subí ayer. Si os podéis pasar, lo tenéis en la descripción, realmente sería genial. Bien, antes de que empiece el DLC 9, vamos con este mando a realizar un combate para que veáis cómo es el combate con el mando. Voy a seleccionar a mi personaje, obviamente, contra, por ejemplo, yo que sé, Broly, contra Broly. Y vamos a luchar, estamos jugando en Xenoverse 2, en PlayStation 4, vamos a luchar aquí, ¿vale? En la zona de campo abierto. Me gustaría deciros una cosita muy importante y es que, ahora, y es que resulta que, pues bueno, pues el mando realmente es brutal y ayer os subí un mod de bardo ultraincito que realmente es brutal. Mirad cómo juego con el mando, o sea, realmente es una pasada este mando. Realmente es una auténtica pasada. Vais a notar los clips de los botones. Vale, ahí me ha dado. Vais a notar los clips de los botones. Fuera. Perfecto. Vale. Ahí lo hemos parado, ¿eh? Es que esta ropa en ultraincito... ...mola un huevo. Super Jaime a Mejánico Rose. Y nos hemos comido a Broly. Este mando realmente es brutal. También me ayuda lo que viene siendo la camiseta de Dragon Ball. Pero este mando realmente es una auténtica barbaridad. Es un mando de Nacon. Es realmente increíble. Y yo os recomiendo que, si tenéis dinero, lo probéis. Tiene varios perfiles, ¿vale? Como podéis comprobar, tiene varios perfiles debajo de lo que es el pad, ¿vale? Veis la lucecita que va cambiando de sitio. Puedes cargar varios perfiles. Yo los botones de atrás no los tengo operativos. Aunque para un Call of Duty, esos botones funcionarían realmente genial. Aunque yo, pues bueno, pues no lo utilizo. Pero bueno, chicos. Quiero que sepáis que este mando realmente es brutal. Este vídeo era simplemente para dedicar un minutito al mando. Y para deciros que mañana volverán los vídeos, ¿vale? Mañana volverán los vídeos. Quiero que me pongáis en los comentarios. Vamos a hacer un reto. Quiero que me pongáis cuál es vuestro mando preferido para jugar al Xenoverse 2. O bien el de PlayStation o bien cualquiera que tengáis, ¿vale? Me gustaría saberlo. Y dicho esto, creo que me voy a retirar. Me voy a ir. Mañana estaremos con, seguro que, con algún directillo o algún vídeo. Estaré completando los desafíos del Fortnite. Y nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.